A banca obtiene un beneficio neto de 250 millones de euros en el primer semestre de 2019. Con estos resultados, la entidad financiera gana un 1,3% más que en el mismo periodo el año pasado, con un nivel de rentabilidad del 10,7%. El presidente de la entidad, Juan Carlos Scottet, comenta los datos de este semestre histórico con la integración de la filial portuguesa de Deutsche Bank. La incorporación de Portugal ya es una realidad. Esto nos pone en el umbral del volumen de negocio cercano a los 80.000 millones, sin incorporar aún los efectos de la adquisición del Banco Caixa Geral, que elevaría la suma a más de 85.000 millones de euros al final del año. Tras la integración, a banca gestiona en Portugal un volumen de negocio de más de 7.000 millones de euros, lo que la sitúa como décima entidad financiera del mercado portugués, tanto por recursos de clientes como por crédito.